Desde Santiago, del estilo, hacia el país, aquí está el fenómeno, sí señor, la música, el estilo, así suena, así se manifiesta, la ranchada, bienvenido muchachos. Hoy estamos, buenas noches, la vacita, ¿cómo están? Los invitamos a todos a bailar la ranchada por primera vez, contentos de estar juntos a todos ustedes, los invitamos a pasar una hermosa fiesta en familia, en la escuelita de la vacita oeste. Bienvenidos a todos, y esto que sea una verdadera fiesta, cuando quiera ranchada toque lo que sabe, vamos, un, dos, tres, va, dale. Y que se armen la balanza, que se armen las cosas, vamos, 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 la vacita está de fiesta, la ranchada sonando vivo para vos. Y señor, como tiene que ser, como suena mi acordeón, y que fuerza trae sus notas, la gente se alborota al oír un chamamé, bien picadito y a la vez, muy alegre y divertido, mi acordeón. Les trae este ritmo, pa' que se pongan a bailar, la pista se empieza a llenar, con amigos de todos lados, pero que nadie es sentado. Al escuchar estas melodías, que contagian de alegría, que orgullecen la patria mía, salgan todos a bailar, la ranchada está tocando, machadito voy bailando, y mis venas voy a olvidar. Y esa pucay de la vacita, se armó la fiesta, se armó la fiesta, se armó la fiesta, vamos, 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 y que sea bien bailadito el chamamé, ay, me está gustando. ¡Sí señor, sí señor, sí señor! Ahora los changos que están en frente del escenario, allá está el chamamé. Y así no es morir de amor, a bailar, a bailar, y lo canta Ricardo Santa. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar con el amor Siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora Por eso es que me hago y llora papá Ya no puedo más, no, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, no, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Me da historia Vivir así es morir de amor Soy mi amigo de sus besos Soy su amigo Y yo quiero ser algo más que esto Me va conmigo Y sigue la fiesta, sigue la coda Le seguimos poniendo más rimo a la noche de la pasita Vamos, vamos, vamos Y que no se detenga la alegría Ahí estamos Y que no se detenga la alegría Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 Jorge Arriba, la vacita, vamos Y que llore, que llore, ser acordioso Ya vamos En los montes de Mayrín Nació el amigo Fondo González Que siempre por las noches sale con su acordeón Tres hilera Tiene alma chamabesera Y es digna de destacar Cuando se pone a tocar Pone toda su admiración Y se alegra la pasita Cuando llora la cordial ¡Oh, los tomadores! Y aguanta el fernico coca Aguanta el fernico coca Y comenzamos a cantar Para todas las chicas volantes de la pasita La voz de Ale Feralta Muero de frío Cuando quiera, rachada, vamos Y que se conoce 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 te tengo en mi ilusión, beso a tu cuerpo, cuando soñó con vos, beso a tu cuerpo, cuando soñó con vos, y como la estamos pasando, cuando los chavos están en frente al escenario, para ustedes con mucho cariño de parte de la rechada, buena noche para todos, que alegría para nosotros, verlos bailar, verlos disfrutar, de esta hermosa fiesta en la masita, y vamos a seguir poniendo más ritmo, más calor a la noche de la masita, cuando quiera Aricamito Sosa, vamos, y ahí nomás se van, ahí nomás, y bien cojudo Sosa, a ver, Unos bailarines, señores, el pan, jabón de la cerveza, maestro, para el mono, vamos Aricamito Sosa, vamos, arriba de la masita, vamos, vamos, sí, y rompa ese acorde al otro, ahí estamos, las palmas para la rechada, ¿dónde están? Buenas noches para todos, qué alegría para nosotros estar por primera vez en los pagos de la masita, a la gente de Sebastián Elcano, grandes amigos, los changos, ahí están, para todas las chicas, para todos los chicos que se dieron cita a esta hermosa fiesta, para vos, aguante la cerveza, para todos los tomadores, para la chica enamorada, hay muchos enamorados, nosotros también tomamos chicos, les avisamos, el señor del acordeón quiere un trago, está con sed, muchísimas gracias a toda, a toda la gente, a nuestro amigo Faría, muchísimas gracias por confiar en la ranchada, darnos la oportunidad de estar juntos a todos ustedes, la escuelita Los Chagos que levanta la mano al fondo, ahí está, saludito para todos ustedes, con mucho cariño, la ranchada, contento de estar en la provincia de Córdoba, juntos a todos ustedes, compartiendo esta hermosa fiesta, para los chicos del sonido, para el señor que está filmando, para toda la gente, muchísimas gracias a todos, comenzamos a cantar, para todas las chicas, las enamoradas, el señor que levanta la mano al fondo, para todos, la ranchada, contento de estar juntos a todos ustedes, cantando la voz de Ale Peralta, esto que dice... Porque vos, se nota que no me quieres, y yo me dedico al alcohol... ¡Epa! ¿Y dónde están las palmas, las palmas, las palmas, arriba? Y nuestro amigo Bocha Castillo... ¡Ja, ja! ¡Robertito Castillo! La gente de Oye Puyo, sí señor... ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Cómo dice Alec! Una cerveza voy a tomar, la cerveza que voy a tomar, es olvidarme... Y de qué, de qué, de qué... De aquella trampa, de aquella trampa, por tal... Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para evitar, y no quedarme... ¡Traicionera! Sin esperanzas, sin esperanzas, tal vez... ¡Sí, qué! Por el que vos, si no te quiero o me quedé, y no ve que ya no hay amor... Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol... Si no te quiero o me quedé, y no ve que ya no hay amor... Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol... Por vos, mi amor... Y ahí estamos, ahí estamos... La voz de la cerveza, sí señor... Para todos los chiquitos que están al frente... Y no te confundas, una rechada, sí señor... Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar... Y así olvidarme... Y de qué, de qué, de qué... De aquella trampa, de aquella trampa, por tal... Otra vez... Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para evitar, y no quedarme... ¡Ajá! Sin esperanzas... Sin esperanzas, tal vez... Y como por qué vos, si no te quiero o me quedé, y no ve que ya no hay amor... Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol... Por vos, amor... Sin esperanzas... Y no te quiero o me quedé, y no te quiero o me quedé... Sin esperanzas... Sin esperanzas... Sin esperanzas... Así se baila, maestro... ¿Y cómo estamos, Johnny? ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Arriba! El carador malagüeya siempre sube ser... Y aunque nos quieran creer de suerte para el amor... ¡Vamos, Johnny! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Abrimos el robertito de la ciudad! ¡La barrica y la venta! ¡Au, me está listo! ¡Au, me está gustando! ¡La pinta llena! ¡Y nuestro amigo Cedi Añel! ¡Aguanta el bono, papá! ¡La menor ranchada! ¡Y a la vuelta de tres decimos así todos! ¡Voy a reír, maestro! ¡Un, dos, tres! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la A ver si llega la lluvia ¡Para curar las heridas! ¡Y a ver si solo una goja puede curar la sequía! ¡Y para qué llorar, pa' qué? ¡Si muere una pena y se olvida! ¡Y para qué llorar, pa' qué? ¡Si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Y como tiene que ser, porquita! ¡Como corresponde al estilo de quién! ¡De la ranchada, papá! ¡Aunce bailarines, nomás! ¡Y hacerles sentir el ritmo, mamás! ¡De la ranchada, papá! ¡Si señor, si señor! ¡Y la ranchada que contagia! ¡Y a dónde se os adorre, a dónde! ¡Oye, la gente, mamás! ¡Oye, la gente, mamás! ¡Un palomazo! ¡Llevada de costado, de costado! ¡Si señor, si señor, si a la cuenta de tres ranchada, cortame! ¡Y le dedicamos a todas las interesadas! ¡Un, dos, tres! Ya comprendí, de veras no me quieres Me engañas y me hieres por dinero Tú te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Ay amor, ay amor chiquita Tan interesada, buena para nada Ay amor, ay amor es Tan interesada, buena para nada Y seré toda la más interesada de todos Para la novia de nuestro amigo Aluta Recuerdo los días, aunque todo te ofrecía Deseas que me querías Y no es así, solo me dejaste Con nosotros te marchaste Ay amor, ay amor es que va a estar Tan interesada, buena para nada Ay amor, ay amor Tan interesada, buena para nada Y me come, me come, me come, me come La vasita está de fiesta, sí señor Y la lanzada le sigue poniéndote arriba a la noche Ahí no más, ahí no más Sí señor, sí señor, que siga la fiesta, que siga la fiesta Sonido Sonido Vamos que va, maicita, vamos, vamos Ay mamá Ay mamá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y la chica del cama Son la niña de la arrancada Sí señor Con cariño, con cariño Ahí estamos los bailarines Que se están portando de bien Adiós 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 Gracias por ver el video.